Buenos días, venimos de la escuela secundaria técnica número 16, nuevamente estamos con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar sobre el mito de Quetzalcóatl, que es algo sumamente importante en la historia de nuestro país. En esta ocasión vamos a ahondar un poquito más y tratar de ser más claros, es un poco complicado, pero nuestra compañera Jessica, ¿qué nos puedes hablar sobre el mito de Quetzalcóatl? Bueno, Quetzalcóatl es una de las deidades principales de las civilizaciones trispánicas, su presencia es en casi toda la Mesoamérica en el siglo XV, desde sus orígenes se ha creado un sincine misterios, pues en algunas historias es considerado como un nombre, un mito o una leyenda. El origen de su nombre parte del náhuatl y significa Quetzalcóatl, ave de hermoso plumaje y coax que quiere decir serpiente, conocida comúnmente como la serpiente emplumada. Esta es una de las deidades más populares de las tradiciones prehispánicas, pues hace referencia a la unión de aguas pluviales y terrestres, para lo cual en algunos pueblos agricultores es muy necesaria para la sobrevivencia y marca el origen de la vida misma. Cuenta la leyenda que cuando la creación del mundo por fin había terminado, los hombres y los dioses vivían en armonía, todos eran felices, a excepción del dios Quetzalcóatl, que veía como los humanos eran subyugados por los demás dioses. Por tal motivo que decidió adoptar la condición humana, bajar para compartirnos los conocimientos y las artes que poseían las deidades. Al llegar al mundo de los humanos, vagó por todas las tierras hasta llegar a Tolán, lugar que se dice actualmente está en México, en el estado de Hidalgo, conocido como Tula. A su arraivo se estaba ofreciendo un sacrificio en honor a su hermano Tezcatlipoca. Enfurecido por esta barbaridad, detuvo la ejecución. Un sacerdote que estaba cerca comenzó a gritar y se vieron cómo los cielos empezaban a tornarse grises, anunciando que llegaría una gran tormenta con rayos, truenos y centellas. Pero Quetzalcóatl los calmó y les dijo que mientras él estuviera en Tolán, la ciudad florecería como ninguna. Acto seguido alzó las manos al cielo y se vio cómo los vientos se empezaron a soplar despejando todas las nubes. Y recordemos que los pobladores de antes no podían manejar los elementos y a una persona que pudiera, podría decirse manejarlos, ya era considerado un dios. Unos ejemplos son el dios Claloc, el dios de la lluvia, entre otros. Rechazó cualquier tipo de lujos y los invitó a vivir con humildad y con la pureza del alma. Entonces la ciudad creció al mismo instante que floreció. Quetzalcóatl les enseñó a cultivar semillas de maíz, a trabajar el ja de oro en la occidiana, a tenir el algodón, el arte de la astronomía y enriqueció su escritura. Fomentó el culto a los dioses prohibiendo los sacrificios humanos. En lugar de eso les enseñó los autosacrificios, punzándose con las espinas del maguey. Creó una horde de doncellas que se dedicarían a la limpieza de los templos. En fin, la ciudad creció, fue una ciudad grande, bella y hermosa. Pero Tezcatlipoca, su pariente, no estaba muy satisfecho con los logros de éste, de tal manera que ideó un plan para destruir la imagen de Quetzalcóatl. Un día Tezcatlipoca se disfrazó de un anciano y le llevó un regalo a Quetzalcóatl. Éste lo recibió con humildad al ver que se trataba de un maguey que emanaba un líquido exquisito, conocido como octli o pulque, bebida embriagante que aún no había sido descubierta. Quetzalcóatl la tomó con mucho agrado, bebió y cantó como nunca. Estaba tan excitado que llenó los deseos carnales y tomó como mujer a Quetzaltépetl, una sacerdotista de culto que rompió su celibato. Quetzaltépetl, su nombre significa cerro de Quetzales, también fue conocida como la hermana de Quetzalcóatl. A la mañana siguiente él se sintió inmundo y tomó la resolución más difícil de la vida misma, pues ya no era digno de dirigir Tolán. Recordemos también que en aquellas épocas el embriagarse ya era una deshonra. Bien, vamos a mostrar una imagen de Tolán que es sumamente conocida por todos y que conocemos como Tula. Lo que nosotros estamos viendo es los que conocemos como los atlantes, que eran los pilares que sostenían el templo de Teguizcalpantecutli allá en el estado de Hidalgo. Bien, Belén, ¿qué más nos puedes decir? Se dirigió hacia el mar, construyó una barca con serpientes y navegó con rumbo hacia donde se pone el sol, prometiéndoles a los toltecas que volverían un año, para regresar a Tolán a vengar por esa traición. Casualmente ese mismo año prehispánico correspondía al año de 1519 de nuestra era, año en que llegaron los primeros españoles por la misma costa por donde Quetzalcóatl desapareció. Por otro lado y según algunos historiadores, las representaciones de Quetzalcóatl lo muestra como un hombre blanco, alto y barbado, por lo que se asegura que este personaje pudo haber sido real, tratándose de un vikingo que llegó a las costas del Golfo de México y tiempo después los toltecas convirtieran en su dios por todos los conocimientos nuevos que les inculcó. Lo más extraordinario de esta historia es que fueron precisamente estas características físicas y al resplandor, aureo de las armaduras y vestimentas, por las que el conquistador español Hernán Cortés fue confundido con este dios. Las fechas coincidieron, así como los presagios augurados por los magos sacerdotes aztecas, por lo que toda una civilización creyente de estas profecías pensó inmediatamente en que Quetzalcóatl había regresado. Lamentablemente se dieron cuenta muy tarde de que este dios no era más que un hombre que venía en busca de oro y dispuesto a terminar enteramente con una gran civilización. El gran Quetzalcóatl es recordado entonces como un gobernante y político ejemplar, héroe civilizador, inventor del calendario, descubridor del maíz, maestro agricultor, inventor del arte de fundir metales, tallista de piedras preciosas, juez y jurista y dios unificador del mundo. Su importancia hizo que las diferentes culturas prehispánicas le rindieran culto ya fuese como Quetzalcóatl o como Cuculcán. Sus enseñanzas llegaron a diferentes civilizaciones incluyendo a los olmecas, mayas, mixtecas, toltecas, pero principalmente a los aztecas y todavía resulta más enigmático que todas las culturas describen igual y sólo con pequeñas variaciones. Bien, si ustedes ven es sumamente interesante el mito de Quetzalcóatl, pero vamos a ahondar un poco más. Nicole, ¿tú qué nos puedes platicar? Pues ya para finalizar la leyenda y el mito del relato, es preciso sentar que según algunos arqueólogos jamás existió una serpiente emplumada, que sería absurdo una mezcla o juxtaposición con fines religiosos de una ave preciosa y un reptil. Lo que ocurrió es que a estos hombres de esta civilización tan avanzada en su sublimación artística, esculpieron una serpiente con penacho y garras de jaguar y crearon una figura monstruosa y bella a la vez como el mítico dragón de los chinos, en el cual quieren enredar en el cual quieren enredar al misterioso Rubeo y Bárbaro Peregrino, que por lo menos ya que en su cultura debió haber sido casi completa, debió haber dejado marcado su nombre y el de su país en alguno de los muros, frescos o bajo relieves de templos o palacios. Bien, ¿qué es lo que nos acaba de hablar sobre la representación? Recordemos que nuestros antepasados eran grandes artistas y lo que hacen es una representación de cada una de las cosas importantes que este dios va a estar representando, a diferencia de los chinos que es un mito mágico. Bien, mandamos saludos a la escuela secundaria 69, 56, 71, 81, 22, 5, 107, 113, 29, 30, 35, 38, 41, 51, 53, 60, 84, 88, 76, 26 y nuestra secundaria técnica número 16. La secundaria técnica 56, felicitamos a los de la escuela secundaria técnica de 16 por tan interesante tema. Bien, vamos a continuar con nuestra compañera Michelle, a ver ella qué encontró sobre esta información. Quetzalcóatl, la aparición en Mesoamérica y específicamente en el Anáhuac de este personaje, alto, rubio, blanco, barbado y de profunda cultura, ha dado margen a la creación de varios mitos y leyendas que los antropólogos, científicos y exploradores extranjeros han ido entretejidos de una maraña cada vez más difícil de desenredar. En la mitología tlahuica, tan confusa como la griega, se borda una historia con respecto al Quetzalcóatl, semejando a la del nacimiento del rey Salomón, pues se dice en esta que Quetzalcóatl fue hijo de una mujer virgen llamada Chimalma y del rey Dios Miscoat, monarca de Tolán. Que avergonzada por haber dado a luz sin matrimonio, Chimalma coge al niño, lo coloca en una cesta y lo arroja al río. No se sabe en cuál. Y que unos ancianos lo encontraron y lo educaron, criaron, llegando a ser un hombre grande, maduro y sabio, regresa a Tolán para hacerse cargo del gobierno. Por otra parte, se dice que Quetzalcóatl fue un hombre rubio, blanco, barbado y de grandes conocimientos científicos que enseñó a los pobladores de lo que hoy es México a labrar los metales, orfebrería, lapidería, astrología, entre otros, aunque jamás se llegó a saber de su nacionalidad ni su procedencia. Cuéntase que habiendo bebido el suave neutle, que significa pulque, se emborrachó y cometió actos bochornosos, por lo cual después decidió abandonar para siempre el lugar, rumbo a las costas del Golfo de México o Mar de Turquesas. En un suicidio ceremonial, Quetzalcóatl, acompañado con cuatro mancebos, sus discípulos, se hundió para siempre, renaciendo como la estrella del mañana y previamente adoptando el nombre de Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada o serpiente con hermoso plumaje. Los mayas la adoptaron como deidad, pues hasta allá llegaron sus conocimientos científicos y su cultura pasmosa, colocándole el nombre de Kukulcán, que significa serpiente emplumada o serpiente con hermoso plumaje, que debió de haber sido su nombre real. Pero ahora bien, cuando llega Hernán Cortés a las tierras veracruzanas, y según nos cuenta en sus muy sabrosas obras Bernal Díaz del Castillo, que se sorprendieron mucho, pues ya que en esos días de codicia y rapiña desmedidas no le dieron la importancia que tenía y que hoy aún debe tener. El gobernador Moctezuma envió un edil con varios obsequios, regalos, joyas, oro y otros muy ricos obsequios, que en vez de hacer que Cortés arpara pro al mar, lo tendó en ambiciones. Uno de estos ediles, al ver que Cortés tenía un casco semejante a la del dios Huitzilopochtli y nos cuenta que se lo pidió para así asemejarlo, diciendo que hace muchos, muchos años había llegado a la gran Tenochtitlán un hombre blanco, rubio, barbado, con un casco semejante y que los sacerdotes lo colocaron a su, en la cabeza del dios Huitzilopochtli y resultó que era cierto, este casco era semejante, a excepción de que su dios tenía dos cornezuelas al estilo del vikingo. Bien, de acuerdo a lo que nuestra compañera nos estaba hablando, vamos a ver que hay restos de la presencia vikinga en Mesoamérica, más bien en toda América, antes de la llegada de los españoles y que esto pudo haber posibilitado que se confundiera un personaje de estos con Quetzalcóatl y en un momento más vamos a hablar de uno de los mitos más interesantes. Carmen, ¿qué nos puedes platicar tú? Bueno, aquel tendín no solamente le llevó a Hernán Cortés el casco dorado, sino también un hombre alto, rubio, blanco y barbado, que se parecía mucho al conquistador y su nombre era Quintalbor. Su nombre no era maya y de ninguno de otros idiomas que se hablaban en el Nuevo Mundo. Era idéntico a Hernán Cortés, parecía que era su hermano o su gemelo, y desde ese momento lo llamaron Hernán Cortés. Cuando los conquistadores llegaron a Tenochtitlán, sacerdotes hablaban mucho de aquel hombre que estaba entre ellos y les había predicho hace años que un hombre barbado iba a ir con armas poderosas a esclavizar al señorío. Moctezuma no creyó que con la llegada de Hernán Cortés se iba a cumplir la profecía. Quetzalcóatl no fue aquel hombre misterioso barbado, pero dejó en recuerdo su casco de vikingo. La Europa no tenía sus culturas, habilidades y habilidades de los mayas y mitos y leyendas que entretejen y confunden debido a los estudios arqueológicos y antropológicos por la mayoría de los extranjeros. Tal vez Tolán sí tuvo un gobernante sabio y bueno que se llamaba Quetzalcóatl, hijo de Chimalma y del rey dios Mitzcóatl. Los sacerdotes y astrónomos observaban mucho el cielo y vieron que su mundo era parte de la vía láctea y lo llamaron Itstazimitscóatl, que quiere decir serpiente de piedras hermosas o luceros. Lo observaron bien y vieron y le pusieron Quetzalcóatl serpiente de plumas preciosas y llegó eso hasta Mesoamérica. Bien, estamos escuchando relatos sumamente interesantes que nos van a conformar parte de la historia de nuestro país. Bien, ahora vamos a entrar específicamente a lo que es este mito, pero de una manera más llamativa y que también podríamos decir es de las más aceptadas. Los chichimecas, cuando están en el Valle de México, ellos tienen como gobernante a Mitzcóatl, que es la serpiente de nubes, es el nombre que recibe este gobernante, y tienen prohibido los sacrificios humanos que son para Tezcatl y Poca. Obviamente esto le crea enemigos y tienen que salir huyendo hacia el estado de Morelos, llegando a Cuernavaca, ahí conoce a Chimalma. Chimalma es la hija del gobernante de Cuernavaca. Se enamoran, tienen relaciones y resulta embarazada. Esos enemigos de Mitzcóatl lo asesinan y ella sale huyendo y se esconde allá en Xochicalco. Allá en Xochicalco vamos a encontrar que tenemos la presencia y vamos a encontrar que aquí en esta estela nos habla del nacimiento de Quetzalcóatl, en un año siete ojo de reptil. Esta estela nos está diciendo que ahí es a donde nace específicamente Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ahí va a adquirir todos los conocimientos, toda la información y esta ciudad de Xochicalco va a florecer y si observamos, observamos en esta pirámide vamos a ver la imagen de Quetzalcóatl, vamos a ver sacerdotes y podríamos decir que fue una de las primeras grandes convenciones astronómicas del mundo. Ahí se reúnen los sacerdotes de todo Mesoamérica para ajustar el calendario. Recordemos el calendario gregoriano se ajusta cada cuatro años y le llamamos año bisiesto. Este ajuste es aumentarle un día al mes de febrero. En este momento, en el calendario prehispánico, el ajuste es cada cuatrocientos cincuenta años, lo que nos habla de esa gran, de ese gran conocimiento que tenían nuestros antepasados. Bien, este personaje va a recibir el nombre de Seacatl Topilzin Quetzalcóatl, que va a ser, que va a significar nuestro príncipe venerado. Él regresa al Valle de México, retoma el poder que perdió su padre Miscoatl y se van hacia Tula, sus seguidores que venían de Xochicalco, que venían de la zona de Iztapalapa y que ellos van a fundar esta nueva ciudad. Aquí vemos la pirámide de Iztapalapa y que en la parte de arriba tenemos una pirámide y se supone que ahí está enterrado Miscoatl. Bien, empiezan a fundar la ciudad de Tolán y la gente los empieza a llamar Toltecas, por lo que tienen este nombre. El nombre de Tolteca significa artesano o artífice. Desarrollaron enormemente el conocimiento de las ciencias, el arte, principalmente la lapidaria, la filigrana, la cerámica plombe, que da un tono de plomo y parecería que es metálica. En el momento en que Quetzalcóatl se embriaga con engaños por un sacerdote de Tezcatlipoca, tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque significa deshonra. La embriaguez es sumamente penada en el México prehispánico. Se retira y parte hacia Veracruz y aquí es donde se va a mezclar la existencia de este hombre con el mito. Nos dice la leyenda que va a regresar con serpientes de fuego, grandes monstruos marinos, que no es otra cosa que las carabinas que traían los españoles, los barcos y por eso lo confunden con Cortés. Y esto abre la posibilidad y la llegada de los españoles hasta el Valle de México y facilita la conquista. ¿Pero qué pasó con ese personaje? ¿Alguien me puede decir? Pudo haber sido que se fue por el grave... ¿Se puede decir qué pena que cometió? Pues recordemos que Quetzalcóatl era su hermana. Era su hermana, exactamente. Entonces, aparte de la embriaguez, es el incesto. ¿Pero hacia dónde piensan ustedes que fue a dar Quetzalcóatl? Se supone que se fue a las costas de México, entonces debió de ir a Veracruz, en esa parte a fundar una nueva... Bueno, una nueva ciudad, un nuevo pueblo, ¿no? Pudo haber que reinició con los mayas, ¿no? Ya que estamos en la parte de Veracruz, esa parte, recordemos que ahí se pone una civilización conocidos como los mayas. Bien, los mayas ya existían con anterioridad. ¿Qué va a suceder? Que llega y se van a mezclar con los mayas. Y aquí tenemos el máximo elemento donde florece la civilización maya, cuando se mezcla la cultura tolteca con la cultura maya. Y tenemos una de las nuevas grandes maravillas del mundo, que es Chichen Itza, el templo de Kukulcán. Bien, ¿algo más? ¿Qué podemos agregar más? Pues nos podría dar el significado de esto que se observa aquí, en la imagen. Bien, estamos viendo que en este templo, en este templo vamos a ver el gran conocimiento astronómico que tenían. Sabían exactamente la posición del sol, no es obra de la casualidad, es el conocimiento, y el ángulo que tenía que tener esta pirámide para que el inicio del ciclo agrícola al final del ciclo agrícola coincidiera y se proyectara la sombra que va a formar la serpiente emplumada que desciende al inframundo. Finalmente, vamos a ver que los mexicas van a conjuntar todo este gran conocimiento y ellos van a desarrollar la máxima en Mesoamérica, pero que los mexicas se van a llamar descendientes de los toltecas, que era otro grupo náhuatl. ¿Algo más que quieran agregar? Yo, este, después de llegar con los mayas, ¿olvidó su pasado o le rindieron culto o algo parecido? En la zona maya se le sigue rendiendo culto a Quetzalcóatl. ¿Y en algún momento se enteraron de los actos borchornosos que algún día hizo? Sí, sí, claro que se enteraron, nada más que aquí como se mezcla el mito, la parte de la existencia de este personaje Quetzalcóatl, es lo que va a construir un mito que perdure, una parte de luz, una parte de oscuridad y durante mucho tiempo se quiso simular la vida de Jesús con Quetzalcóatl. O sea, comparándolos. Comparándolos, que era el mismo personaje. ¿Y se sabe dónde descansan sus restos? No, no se sabe, no sabemos dónde está, falta mucho trabajo arqueológico por hacer y no, no, si existen todavía sus restos, no se han encontrado. Bien, les agradecemos su atención, esperemos que haya sido de su agrado, que les haya resultado muy interesante y que pues se aproveche toda esta historia, todos estos mitos, leyendas y que salga algo para que nuestros jóvenes se interesen por la historia de nuestro país. Muchas gracias. ¿Quién mandar saludos? Saludos. Saludos. ¿Te lo dices? ¿Saludos? Sí, de la escuela, ¿no? Bien, nos despedimos, saludos a nuestra escuela y que cada día nos estamos superando más. Sí. Muchas gracias. Que tengan un día bonito. Ok. 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 Escuelas secundarias técnicas, por la superación del médico, médico, médico. Ok. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestras escuelas? Bueno, hoy ha sido una muestra del talento.